Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos y continuamos en el sexto capítulo ya de Barbarroja Donde lo dejamos en el episodio pasado en el que lamentablemente gente Barbarroja murió, ripió O le dio un ataque al corazón justo cuando entró al agua con armadura O se ahogó, en fin Empezamos ahí con el Sacro Imperio Romano, fuimos hasta aquí, pasamos por Italia Bueno, Italia, no la pasamos por ahí pero la cruzamos Aquí tiene la forma de la botita típica Antes aquí cruzamos aquí el mar, llegamos a... no, 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 atrás Y ahora nos toca aquí, el emperador durmente Llegamos a los turcos que estaban aquí antes y ahora estamos en Tierra Santa Así que nos toca, aquí hay agüita así que quizás toque construir barcos y eso, quizás no Bueno, veamos qué onda Los soldados de Barbarroja quedaron devastados Varios caballeros se suicidaron Otros se convirtieron y se unieron a los arrasenos Convencidos de que Dios los había abandonado No Sin embargo, un puñado de caballeros aún no estaban dispuestos a partir en un barco con destino a Europa El cuerpo del poderoso Barbarroja fue sacado del río Encurtido en vinagre y sellado en un barril El ejército del Sacro Imperio Romano no se uniría a la cruzada Sin embargo, todavía existía la posibilidad de una pequeña victoria Los caballeros sobrevivientes prometieron llevar el cuerpo de Barbarroja a Jerusalén Incluso en la muerte, el emperador cumpliría su promesa Tiene gente noble al lado, eso me gusta Gente real, gente que lo acompaña siempre Que está con ellos, que está con él y que estuvo con él en las buenas y en las malas Esa es la gente que tiene que estar a tu lado Por favor, puedes apurarte, gracias ¿Por qué se demora? Ahora sí No destruyas la cúpula de la roca Ese importante sitio sagrado de Jerusalén Es un importante sitio sagrado de Jerusalén La cúpula de la roca, supongo que es una maravilla, ¿no? El barril que conserva el cuerpo debe llegar a Jerusalén intacto Entré al cuerpo de Barbarroja Ah, conservado en el barril, en la cúpula de la roca de Jerusalén Ey, esto es... Es donde están todos, ¿no? Pero proteger tierra santa contra los hemoceros Ya ha construido fortificaciones para lograrlo Al igual que Damasco Al principio no se mostrará hostil contra los germanos Pero bien podría cambiar de opinión en cualquier momento Entré a la melucos De élite, herbáceres y monjes También construye onagros Sale lo que construyen, ¿saben? Y esas cosas Paladines, trebuchet y onagros Y este, arquero de élite, caballeros y trebuchets Bueno, no me gusta que hagan trebuchets, pero bueno Vamos a ver las pistas 150 de población Aprovecha el tiempo disponible para planificar un ataque eficiente Tus monjes y piqueros son eficaces contra los elefantes de guerra Y tus jinetes contra las máquinas de asedio Puedes pasar a través de las puertas sarracenas y persas Siempre que sean tus aliados Invierte sumas considerables en máquinas de asedio En especial arietes cubiertos Uh, tengo arietes cubiertos, en verdad Pero no podía construir arietes cubiertos Ah, bueno, arietes cubiertos, sí Procura convertir a los elefantes de guerra persa Serían de gran ayuda para ti Lo que podemos hacer en este momento Es intentar entregar el cuerpo del emperador a Jerusalén Los sarracenos y los persas no nos ven como una amenaza Así que deberíamos tener 10 minutos para planear nuestro ataque Ok 10 minutos para planear el ataque Estos 6 Dios mío Ovejitas, vengan aquí Estos Saquen madera aquí Estos Saquen Comida Y estos Necesito construir Un establo, ¿no? Sí, un establo Y estos Eh, pero es muy rápido eso Mierda Búvera 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 Hey, ya ¿Qué es eso? No, 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 no Ah, no, no Ataque Sarraceno. Igual no puedo construir nada, así que simplemente voy a juntar a mis tropas aquí, posición defensiva, aunque me gustaría tenerlos más separados, la verdad. Ataque Sarraceno. Ataque Sarraceno. Ataque Sarraceno. Necesito una caballería, para explorar básicamente mis alrededores. Cinco minutos para el ataque Sarraceno. Nada por aquí. Estos son míos, eh. Prepara el ataque, dice, pero... Oye, pero espérate, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Necesito construir esto. Una herrería. Ah bueno, pero estos están mejorados ya. No tengo ni oro para encima. Mira acá hay oro. Antes hablo, antes lo encuentro. Podría hacer un castillo, ¿no? Aquí hay un castillo, aquí. Necesito un castillo cien por cien. De hecho puedo construir dos castillos. Pero voy a hacer uno solamente. Espero que no me hagan con tanta cosa, eh. Oh, mira. ¿Tengo monjes? No, no tengo monjes. Cuteros o no, no tengo mi toro. Acá hay piedra. Dos minutos para el ataque Sarraceno, debemos darnos prisa. Voy a construir otro aquí, solo por si acaso. Y el ataque es a Raseno. Un minuto para el ataque es a Raseno. Necesito hacer que esto, que tenga el punto de resistencia. Y esto es el construir una universidad de aquí. Me falta oro, por cierto. Ya está. No. No importa, morirán igual que cualquier cruzado. No. No importa, morirán igual que cualquier cruzado. Necesito un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Necesito mucho más. Necesito muchos. Va a ser un monje. Ustedes construyan una de tiro con arco. Y ahora construyan. No hay nada de asedio aquí. Para que no pasen, igual esto me sirve para tapar mi entrada por aquí, ¿saben? Necesito alimento, por cierto. Estos se acabaron en alimento, perfecto, ya. Necesito que estos que están aquí saquen esta madera, vieja. Estos son mis refuerzos teutónicos. Esperaba más. ¿Y dónde está Barbarroja? Por desgracia, haremos lo mejor que podamos. Nooo. Estos son míos, eh. Son compañeros ahora estos. A ver. Si, Ricardo Corazón de León está acompañándome. Que op. ¿Y dónde tengo que llevar el barril, por cierto? A la Cúpula de la Roca. Ya lo sé, ya lo sé. Ya, necesito a... 7. Saquen el oro de ahí. Estos vengan aquí. No, ahora aquí. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya con eso tengo... Aldeanos permanentemente. Lo cual necesito también. Vamos, que se cree más rápido ahí. Eso está listo. Necesito. 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 Que estos construyan... Un mercado aquí. Vamos a estar aquí El mercado mejor Ahí Ya estos Que siguen sacando alimento Más aldeanos Más alimento Más alimento Más alimento ¿Cuánto es mi población? 150 150, perfecto Necesito oro, vieja Oro, oro, oro Aquí hay oro Aquí también Esta va a ser larga, gente Me parece que esto va a ser larga Y hasta al menos Limpié los árboles Que estaban aquí, ¿sabes? Molestando Escucha Eh, what No, mi monje Oh, shit Necesito estos, aquí Pesados estos tipos, vieja Mi galería se explotó Otro galería tiro con arco Aquí mejor No, aquí Prefiero construir una galería tiro con arco Que un castillo Voy a poner a dos monjes Necesito gente sacando en la piedra Necesito piedra, loco Bueno Bueno, a ver Voy a desarrollar la pólvora Toros que disparan flechas eso Y las torres de vigilancia las voy a mejorar Ah, más o menos tienen más uno de alcance Eh, mira, acá hay piedra No, no, mejor ahí no Aquí Si un grupo de monjes comete una edad, solo uno debe descansar, ese es buenísimo Más tres de alcance de conversión Los monjes recobren más de esto Y los monjes de enemigo reciben 50% de dificultad para convertir Ya está Voy a comerciar con estos, eh ¿Dónde está su mercado? Aquí A ti te he cubierto, voy a mejorar Tengo ocho en la madera Ocho en el oro O sea, ocho en la En la piedra Siete en el oro De hecho debería tener Más en el oro Este es el cuerpo que no puede morir Voy a hacer arqueros a caballo Este tipo necesito mejorar, eh Bueno, voy a hacer de estos De hecho Voy a hacer Seis aldeanos más No, siete ¿Dónde hay aldeanos vacíos? No hay A ver ¿Cuánto oro trae? Treinta y dos Bueno, no es malo El castillo tiene el monasterio de alcance Eso me interesa A ver, ustedes Por favor Por favor, no se mueran Por favor Mierda Qué pesados que son, eh Qué pesados que son, eh Me necesito un cuartel Un cuartel aquí Vieja, no pude Transformarle al Estos tipos tienen que venir acá A la piedra esta Y estos siete Aquí Pero primero a este oro Que está como más A ese oro Pero antes Una torre aquí En altura Para proteger Para proteger la piedra Y el oro Que se yo Me atacan con todo, eh Bro Mierda la cae Corran, aldeanitos, hijos Estos están bien acá Pelor o no Necesito tres de estos Aquí Y necesito Corran, aldeanitos, hijos Corran, aldeanitos, hijos Necesito que los curen Infantería Arqueros Lo necesito Lo necesito, lo necesito, por favor Puta madre Nunca lo Lo hago Necesito mejorar el piquero 600 de oro Necesito más comida, por cierto, creo Necesito más comida, por cierto, creo Vamos Estos Bien Vamos Vamos, hijo Se fueron, se fueron Tengo un elefante Un piquero O sea, lavardero Eh, what the fuck Ya, estos dos nomás quedan Lo bueno Ya, a ver Estos dos reparen eso Necesito mejorar los paladines Somos fuerte y con mejor armadura Vamos, por favor Bien Eh, buena línea de visión Para detectar esta anemiga No ataca y no puede Para hacer una mejor línea de visión Bueno, punto residencia No adora Voy a hacer uno de estos aquí, boys Para saber cuánto me atacan Lo bueno es que tengo un elefante Ope Buah, sus elefantes son bestias, eh Voy a quedar de estos Diez piqueros Oh, lol Vamos a matar a este tipo Y ahora este Que nos curen Oh, espérate Ustedes conviertan al elefante Buena, buenísimo Buena, buenísimo Ustedes, posición pasiva No quiero problemas Necesito un ejército Necesito un ejército acá, eh ¿Y estos dos? Cuarenta, cuarenta y cinco Cincuenta Mierda Mierda Bien para mí Matemos esto Se van Se van, se van, se van Bien El tipo lo hicieron bien acá Los alabarderos Infantería, dos de ataque Almas de aseo Tiene más uno de alcance Excepto ahorita Lógicamente y causamente Por ejemplo, más de daño A los edificios Espera, espérate Decía cuarenta ¿Para qué? ¿Para petardos? ¿Y cuáles son los petardos estos o no? No lo sé Nos vamos a quedar sin oro, wey Bien, tengo tres elefantes Es lo bueno Ahora guritas Cúrense ustedes Ahora me voy a pedir tus unidades Mil de oro ¿Dónde están mis aldeanos? Uh, esto se vean aquí A ver No Bueno, lo bueno es que voy a venir yo acá A robarles este oro A mis compis Lo que juegan, eh Esto necesito que creen una Para que focuseen A eso, ¿saben? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfecto Perfecto ¿Ya? Oberto Saquen el oro Róbenselos Aquí tengo otro Y aquí tengo otro, eh Pero no dejes de construir Ya voy con estos Mientras, no más Estos dos Aquí Y estos con este No Mi monje No, mi monje Me maten a este No, mi monje Vamos, al caballito Al caballito No, mi monje Perfecto otro para mí. Defiendan eso. Cree todo ya de esto. Ya, sí. Vengo con esto. Necesito controlar esto gente, necesito ese oro. Una vez que le empiezan a pegar, va a venir este a atacarme supongo. Bien, bien, bien. Perfecto. Estos que se fumaron este oro vengan aquí. Oh, shock, bro. Ya sé lo que voy a hacer. Vamos, hijo. Elefante, no llega. No llega. Estás muy jodido. Ustedes no le peguen, por... Solo tapen el paso. Eso, tapen el paso. Muy bien. Menos mal que taparon el paso. O si no, jeje. Ustedes. Un castillo acá de cabeza. ¿Dónde hay más piedra? Estos son míos o no? A ver. No, son enemigos. Me destruí en la cúpula de la roca. Y esta es la cúpula de la roca. Sí, sí, sí. Aquí tengo que llegar. Pero antes tengo que matar a los amarillos que están aquí jodiendome la vida. Creo. ¡Gracias! ¿Ya? ¡Hey! ¿Ya? ¡Dás no! ¡Váyanse de aquí! ¡Mierda! ¡Métanse aquí! ¡Sacar! Querían... Pues no... ¡Mierda! ¡En las lejos! ¡Ot! REBR8 No entiendo de dónde vienen estos, la verdad. Uh, espérate. Ya ustedes, construyen aquí este orito. Necesito traer a estos tres. ¿Dónde están estos tres? Mierda. ¿Dónde están mis arqueros? O sea, mis... ¡Mierda, no! Son pesados, vieja. Necesito ayuda acá. Necesito a los alabarderos. Solo hay de estos, ¿verdad? Sí, sí. Mierda. Mierda. What the fuck, bro? No. De invadidos. ¿Ya? ¿Qué... ya? Hoy hacemos el arma. Incluso hacer, ¡Qué pesados que son, eh! Persíganme, putos ¿Son más duros? No, no, no puedo dejar que mueran, eh ¡Mira eso, no dejan de atacar! ¿Qué? Qué pesado que son, bro. Qué pesado, qué pesado, qué pesado, qué pesado. Qué pesado, qué pesado, qué pesado. Qué pesado, qué pesado. Qué pesado, qué pesado. Voy a hacer algo. Voy a crear esto. Y esto una vez se saquen la madera, no sé qué. Uf, estos se acabaron el oro de aquí. Vengan a sacar el de acá. Voy a hacer algo. Estos se revientan a los elefantes, eh. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. No necesito hacer algo. Con estos tres necesito venir acá a ver qué hay. Vieja, pero no vengan aquí, eh. Me gustaría que nacieran con... Con defensivo. Uf, acá hay... Mierda, no puedo pasar por allá. Y acá tampoco. Ok, interesante. Claro, está descubierto, pero no veo las murallas. Hijo, pero vengan acá. Ah, hay murallas aquí. Pues hay murallas en todos lados, ¿no? Bueno, aquí están mis aliados. Perfecto, ya está. Ya no tengo aldeanos solo, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser... Me voy a ir con estas tres aquí. Ya. Y da más, costan la mierda la más. Sí, eso. Hijo, ya. Bérate, esto es así. Hijo, esto es así. Bérate, esto es así. Dice, esto es así. como que tienen que venir ahora con armada con army ya que le estoy reventando todo no 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 venga no venga 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 no le peguen 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 bueno bien que hace pegándole a mi castillo compañero ven sabía que iban a venir le estoy reventando gente ya tomé el control ya lo que tengo que hacer es no destruir así el barril lleva el cuerpo del barril ok no necesito curar a mis aliados vamos a destruir esto no sé que hacen estos aquí pero bueno debería poner acá una un castillo ¿saben? para no dejarlo salir el tema es que no tengo piedra se acabó la piedra en todo el mapa tendría que comprar y eso bueno es que me apoderé de esos de piedra no ustedes corran bien bien ¿saben qué? voy a hacer algo voy a venir al mercado voy a venir al mercado ¿dónde está mi mercado? aquí voy a comprar piedra y voy a poner un castillo aquí en su cara man no tengo balística what the fuck aquí saben porque aquí se mueve mucho se mueve mucho por aquí mierda muy bien no le peguen putos de hecho con arietes acá podría dejarla grande ya ustedes saquen oro no uno contra uno no puede o sea no tienen que rodearlo ¿saben? bien bien eso está genial porque los establos le hacen los camellos ¿saben? hago lo con los camellos o sea la dina no me importa mucho salina está como por acá están encerrados yo voy a salir voy a ponerlos aquí está haciendo un mercado tú, mata al aldeano oh mira una catapulta ya está no tienen a dónde ir corran por sus vidas salvense quien pueda aldeanitos dios mío estoy haciendo masacre de aldeanos no sé no sé para dónde van pero bueno se mueren ¿estos se fumaron en el oro o no? estos tampoco estos siguen sacando madera ya está tengo que venir acá ahora gente ¿dónde están mis? alo ustedes esta armia va a venir acá posición defensiva quiero saber dónde están mis aquí están voy a ver algo acá está lo que va a dar lo que va a dar ¡Vamos! ¡Al elefante, al elefante! ¡Uy, elefante para mí! ¡Uh, espérate! ¿Dónde están mis otros caballos? Man, siempre se me pierden, loco. Es puto increíble. Lo bueno es que ya creo que lo logré ya, eh. Creo que lo puto logré. Un mercado para que no comercien y esas cosas. Y este tipo no sé qué hace. Voy a destruir esta puerta. Solo porque me interesa, por si acaso. Para poder salir por ahí. Tú, ven a matar a este. ¿Quién gana? ¡Ay, no! Me gana, me gana. Déjame lo castillo, quería disparar. ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, me estás jodiendo, man. Estos son enemigos, pero... Man. ¿Qué hice? Por aquí podría... Pasar. Me la juego, ¿eh? Para atrás. ¿Qué asco me dan estos tipos, man? ¿Cómo pasan por acá? ¿Saben qué? Podemos construir una puerta de estas viejas, aquí. Para que no pasen. Estos arqueros de ojos, de los ojos, son fuertes, ¿eh? Ya está. Y ustedes también, o sea, van a construir una puerta aquí. Esto es 25 de piedra, 100 de oro. Vamos a construir una de estas torres aquí. Para tenerla vigilada, no más. ¿Y estos pueden reparar a esta cosa? Creo que sí. Espero, porque... Como los curitas no lo... ¡Eh! ¡Qué putos! A ver, lo reparan, ¿no? Sí, lo reparan, lo reparan. ¿Cuánto llevo ya? ¡Una hora ya! ¡What the fuck! Ya, ustedes. Construyan un estábulo aquí. Construyan todo eso. Ya, con esto voy a venir acá, ¿eh? Aunque con los curitas no. ¿Dónde están los curitas? Necesito ver a los curitas. Aquí están. Estos no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hace el elefante este, bro? No, masacre. ¿Qué hace el elefante? Pégale duro, pégale duro. Ahí está también. Necesito construir una puerta acá. O qué sé yo. Eh, mi establo. Ustedes, vengan aquí. Y mi curita es acá atrás, ¿eh? Vamos, que se puede, bros. ¿Qué haces tú? Ven para acá y dispara de eso. ¿Qué haces tú? 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 Y me curan los bancos una vez que pongan. Estos tipos tienen unos curas muy open. Claro, como aquí es todo religioso y eso. No sé si lo puede hacer acá, gente. Creo que... No, no. Creo que no, gente. En el siguiente episodio voy a tener que pasar lo que hay. Así que nos vemos. Y nada. Bye, bye. Bueno, continuamos donde dejamos el episodio pasado exactamente aquí, compañeros. Vengan aquí. Destrocen lo que quieran. Y esto es aquí. No, no, no. Pero espérate. Tu caballito. Buenas tardes. Buenas tardes. Mercado Comprar piedra Mira, vamos avanzando, vamos avanzando por aquí Y los curitas, aquí están Ustedes, con la torre Mierda Necesito una torre de homenaje aquí ¿Qué están estos tipos, bro? No he sacado más Va a sacar el Keroz Esto va a hacer que se pongan aquí ¿Qué están haciendo? Un castillo, de verdad Necesito traerlo aquí, gente Aquí lo traigo, aquí lo traigo Y ya estamos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos Ese tipo es de los míos Oh, mira Un centro urbano solo aquí Eh, what the fuck Mierda Mierda Qué putos Voy a tener que construir algo acá, gente Ahora vienen que voy a vender comida No, vender comida Comprar piedra Mucha piedra Qué hace Qué hace, qué hace Aquí Vieja, pero péguenle a ese tipo Ya está Ya está, eh Por aquí entro Por aquí voy a entrar, eh No, pero los saltianos no No, pero los saltianos no Ya, ustedes no están sacando madera, ¿cierto? Ven a sacar madera aquí. A ustedes se les acabó el oro, así que vengan a sacar madera aquí. A ver, tú. Tú protege a este y tú. Ven aquí. Antes voy a guardar, por si acaso, gente. OP. Uno. Bien. Ustedes, protejan a este. Oye, no, mira. Oye, ¿el otro? ¿Murió? Sí, un poco más. Por favor, que no esté Kwan. Uy, ven aquí. Ay, no, espérate. Qué pesado, vieja. ¿Dónde mierda está el sacerdote del ordo? Ahí está. Ya está, ven aquí, bro. ¿Qué haces tú? Vamos, que puedo hacerlo. Mierda. Me estoy quedando sin ejército, ¿eh? Pero lo traigo, lo traigo. Cólate entre todos y tráelo aquí. Let's go, boys. La pasamos. El emperador llegó a Jerusalén. No de la manera que él esperaba, pero es una victoria final para Federico Barbarroja. Easy peasy. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil este. Gente, me gustó demasiado, ¿eh? Hay una leyenda acerca de cada gran rey, desde Arturo hasta Barbarroja, que dice que el rey regresará algún día cuando su país lo necesite. Los mitos y leyendas sobre el emperador durmiente se transmitían en los cuentos populares alemanes. El sacro imperio romano no perduró. Se convirtió de nuevo en un mosaico de pequeñas ciudades-estado. Algunos dirían que el gobierno de Barbarroja fue un fracaso. Pero existe un mayor testamento para el hombre que la fuerza de su voluntad que, por sí sola, mantuvo unido al imperio. ¿Y qué hay de Enrique el León? Sin Barbarroja, no había nada que lo detuviera para regresar al sacro imperio romano. Pero, ahora soy un hombre viejo. ¿Qué daño podría hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Aventura de Barba Roja Y gente, nos quedan mil cosas todavía por hacer Así que nos vemos, un abrazo y bye bye